Amigos, aquí continuamos con otro nuevo video más y como pueden ver ahí está Nery Igual vino a colaborar aquí, ¿verdad? La verdad es que en otros videos no estuvo Porque fue a hacer el pedido de lo que es la lámina y las costaneras Y entonces como pueden ver ahí viene Chiqui Y entonces ahí, ahí está él, allá está William, igual el cuate Ahí anda don Antonio Don Cristóbal Y gracias a Dios ya se va, ya estamos por terminar esto Bueno entonces como pueden ver ahí va Vivi Igual aquí estamos todos Ahí, ¿y don Antonio va muchachos? Ah, don Antonio anda tirando hojas Como ustedes pudieron ver en el otro video, ¿verdad? De que igual ahí Bueno entonces ahí están ellos Como pueden ver ahí está Nery, ahí está el cuate Y ahí arriba está este, Jimmy Ahí está Jimmy Ahí está Jimmy Todo esto de ahí arriba está amarrado todavía Él igual sigue colaborando con nosotros Igual ahí, ahí están todos A Nery le entró una basura a nosotros, ahí anda William Así es como vamos terminando William, enjala una, ¿cómo andamos? Ya estamos por terminar esto, gracias a Dios Que ya se va a llevar a cabo esto Y luego seguimos con la Para quitar los palos también Porque La verdad que es un proceso muy grande Como dijo Vivi, la verdad que va a ser una serie de videos Bueno entonces ahí andan ellos Ah, no, fue a tirar basura Ahí como pueden ver ahí Estamos colaborando igual También, yo también estoy colaborando ahí trabajando Y ya, ya mero vacuate Ya casi Sí, la verdad que sí Pero cuesta más lo de arriba, va Ah, lo de arriba va a pesar más También aquí un poco O lo de arriba va a pesar más Así es y entonces así es como se está llevando a cabo De la cocina de doña Chabela Así es Entonces ella igual Ella no está acá porque le dijimos de que se saliera Porque Que se fuera por otro lado Porque la verdad es que se le puede caer algo Una cosa, la verdad No porque quería ayudarnos Pero igual le dijimos que no Ahí están ellos Ahí, ahí, ahí andan Antonio también Antonio ahorita viene Cuidado ahí Como pueden ver en los videos Jimmy es el que está botando Como las hojas Igual el cuate Ahí andan, ves Ahí andan Antonio Igual trabajando Y muchas personas dicen de que no trabaja Pero por lo que se ve que sí trabaja Y todos trabajamos, verdad Porque como dijo Todos tenemos derecho a ganar Aunque sea para algo Ahí van ellos Por allá viene Bien, ya lo pueden ver Ahí están todos colaborando Bueno, ahí están ellos Todos tenemos un movimiento acá Entonces Ahí están ellos Cuidado ahí La verdad que sí Es un trabajo Bastante costoso Cuidado con los ojos Ahí muchachos Ahí no tenés que ver para arriba No se enoja Nery Porque se enoja Porque se enoja Porque se enoja Sí, la verdad que sí Nery Porque hace mucho Mucho estorbo Mucho estorbo Ahí están ellos ¿Ya te casaste, Willy? No, todavía no ¿Quieres trabajar más? Ajá, todavía Ah, no te has cansado No No te has cansado No No, pues está bien Ahí estaba igual Don Cristóbal Él igual es esposo De doña Chabela Y él desde que empezamos Él está colaborando Con nosotros Y él no nos ha dejado solos Porque él igual Él está muy contento Que nosotros Que Nery decidió Arreglarles la cocina Entonces él es El que nos está apoyando Aquí Ahí como En cualquier video Ahí ustedes van Pueden ver Que él siempre Estaba ahí con nosotros Apoyándolos Más bien ayudando A arreglar la cocinita La verdad Porque la verdad Que ellos ya tiempo Necesitaban eso Y nunca se Nunca podían hacer Porque la verdad Que les cuesta Les costaba bastante Y gracias a Dios Que Nery Logró hacer esto Entonces Ahí está Entonces ahorita Van a bajar Las otras láminas Pero aquí Como pueden ver Ya Ya estamos Ya por terminar Ahí está Ahí anda Chiqui Bueno Entonces ahí están Ahí está Entonces ahí Están botando Las láminas Para lograr terminar La verdad La verdad que sí Ya comemos Y ya no tenemos Ganas de hacer nada La verdad que sí Como es Que cuando uno Come pues Y se llena demasiado Ya te cansaste Chiqui La verdad que sí Pero tenemos Que seguir de aquí Tenemos que lograr Terminar En la casa De los señores Y hay que terminar Todo Que en día De los nueve Están bien Y no Y también No puede Tratarse Yo mucho tiempo Así Con su cocina Con el pollicón Sí La verdad Que Porque esto Ya se va a venir Para abajo Vamos a salir Para afuera Mejor Fíjate 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 Chiqui De que yo Le digo aquí A nuestros amigos De que Don Cristóbal Él está contento Y como ellos También pueden ver Que él los está apoyando Desde que empezamos Va Vivi Desde que empezamos Don Cristóbal Siempre ahí está Con nosotros Apoyándonos Nos ha quedado sentado Este Lo que nos ha estado ayudando Va Sí La verdad Que Están bastante agradecidos Ellos Se nota Se nota que sí Porque mira que Otras personas fuera Nos dejaran Sí Que nosotros Hiciéramos Y sí Nosotros lo hacemos Verdad Pero Estamos diciendo De que él Nos apoya Sí La verdad Que sí Se ven Que están muy agradecidos Porque además Nos trajeron Agua Toda Nos atendieron Sí La verdad Desde que llegamos Verdad Muy contentos Ahí con nosotros Gracias Y lo único Que falta Lo único Que falta Es eso De arriba Mucha Voy a ir Para afuera Mejor Porque se mueve Se menea Y ahí Lo que va a costar Es bajar Ahí tiene Está bien clavado Y tiene más Amplio Sí Ya se va a Se prende Se viene Para acá Y le Se va a Y le Se va a Bueno pues Entonces Ahí ya Estamos ¿No? 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 Ahorita Ahorita Las patojas Las patojas Están descansando Porque la verdad Es que están esperando A que bajen Ojo Para que salgamos Para que salgamos A tirar La basura Para afuera Ahí están Ahí Ahí está Jimmy ya le dio Duro Fíjate Sí La verdad Que sí Ah Sí Hombre Con un Con un Tortrix Jimmy Pegale así En medio Mira Así se va a Acostar Ahí está Jimmy Y ustedes Han visto En los videos De que Jimmy Está trabajando Demasiado Porque Él Él ha estado Arriba Más bien Arriba De la escalera Porque No nos podemos Subir nosotros Porque la verdad Es de que Mucho Así como uno Que es gordita Pues No puede subir Don Antonio No puedo subir Yo Marvin Entonces No dejemos Que nos Cansemos Verdad Porque Cuesta Ajá Entonces El cuate El cuate Es el que Está ahí Trabajando También Él es el que Le está ayudando Ahí A Jimmy A Jimmy Y entonces Ahí Están Ahí Como pueden Ver Ahí Están Miren Miren Cómo se ve Eso Ahí Están Ahí Están Ahí Continuamos Con El próximo Video Donde Ya Sí Bueno 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 Entonces Amigos Ahí Vamos a seguir Continuando Con El próximo Video Donde Ya Ya Estamos Por Por Terminar Porque Ahorita Aquí Igual Ya Ahí Están Antonio Ya Se Cansó Antonio Así Así Entonces Vamos a dejar Este video Por acá Adiós Adiós Amigos Así Así Es Bendiciones Para Ustedes Y Gracias Por Ver Nuestro Canal